muy buenas tardes bienvenido a mi canal en este día estaremos preparando un moro de guandules que va a estar riquísimo así que ahora mismo les muestro el ingrediente y para adelante señores vamos a darle con yuca para que sepa lo que es un verdadero moro dominicano que se van a lamber los dedos señores por aquí tenemos los ingredientes como pueden ver aquí tenemos ají tenemos un diente de ajo un poquito de cebolla no queremos tanta cebolla porque después le sale un picante muy fuerte tenemos aquí lo que es cilantro aquí solamente tenemos un poquito de perejil para que para aquella persona que le gusta a que no le gusta si quieres no sólo por ya como mi caldero está bien caliente ahora le voy a agregar un ajo que un diente de ajo que tenía picadito así que se lo agregamos vamos a esperar a que se sufría nos removemos para que se ponga mejor ahora le voy a echar cilantro que lo tengo por aquí también voy a echar el apio el ají la cebolla la pasta de tomate lo estaré moviendo para que vaya corregiendo su sazón su saborcito y esto lo movemos señores vamos haciendo un buen guiso ahora lo que vamos a hacer es que echamos un poquito de esto es pimienta blanca también le voy a echar un poquito de orégano para la persona que le guste el orégano yo estaré utilizando media cucharadita de sal porque así no se me pasa mi arroba ahorita cuando lo eche ya tengo todo ahí incluido podemos echar nuestros dos vasos de agua lo movemos un poco ya que tenemos nuestro nuestro guiso vamos a echarle dos guandules para que vayan cogiendo sabor en todo eso que nosotros hemos hecho así que esperamos que coja sabor y esperamos un ratico más yo lo taparé ahora lo dejaré que hierva bien cuando hierva bien que coja saborcito entonces vamos a seguir con el arroz ya que está hirviendo ahora lo que voy a proceder a tapar para mire que bonito se está viendo eso ahora voy a agregar el arroz le estaré echando el arroz para que se vaya haciendo nuestro moro de guandules es un morito que va a estar riquísimo es un moro dominicano si usted tiene otra forma de hacerlo usted lo hace como usted crea pero este morito estará muy rico lo voy a tapar nuevamente voy a esperar unos minutos que seque para que vaya secando esa agua para que disminuya así coja el sabor y se vaya poniendo más sólido así que lo vemos en breve nuestro arroz sigue hirviendo lo que está secando señores el arroz le voy a echar un poquito de vinagre el vinagre le da un toquecito al arroz buenísimo hace que recupere todos los sabores miren señores ya está secando el arroz vamos a esperar a que se queme todavía porque tiene mucha agua entre más seco esté mucho mejor porque así lo tapamos ahorita y le damos el tiempo debido para que quede bien vamos a tapar aquí de nuevo y vamos a esperar unos minutos más vamos a tapar nuevamente para ver cómo va nuestro arroz a ver si va secando bien ya y aquí vemos que está secando bien el agua está disminuyendo y nuestro arroz se está viendo mucho mejor así que tenemos que esperar todavía que se queme que se queme para poder taparlo y esperar que se cocine nítido así que no se desesperen si usted ve que está secando no le suba más el fuego hay que darle su tiempo el arroz para cocinar se dura 20 minutos si usted dura menos de ahí con el arroz puesto bueno entonces el arroz no estará tan bueno aquí yo como pueden ver el arroz está exceso entonces yo lo taparé lo dejaré ahí tapadito le bajaré fuego al mínimo te están viendo ahí que está reduciendo le bajaré al mínimo entonces en ese poco de fuego lo dejaré así para que no se queme durante 20 minutos pero si usted lo chequea y ve que todavía le hace falta un poco más le deja 10 minutos más pero en 20 minutos ya su arroz estará listo así que nos veremos en luego pasados los 20 minutos ahora vamos a ver como está el arroz eso se ve delicioso señores mire como esto está eso está buenísimo mire como se ve eso buenísimo señores eso quedó riquísimo ahora procedemos en platán y luego a darle para abajo no la comemos por aquí podemos ver señores el emplatado como quedó esto está mire chulísimo se ve muy bueno usted lo acompaña con lo que ustedes crean pero este arroz y tú está hasta la próxima